Aquí estamos, en la Plaza Aedo de la ciudad de Belleville. Hace tiempo que seguimos muy de cerca. Lo que costó recuperar esta plaza, ponerla en valor, para que pueda ser utilizada, como por ejemplo este fin de semana que viene, con una importante feria como se viene realizando. Y aquí tengo los contenedores de elementos reciclables, cartón, vidrio, plástico, que con mucho esfuerzo el centro vecinal hizo de que el municipio le trajera estos contenedores para que aquí el barrio pudiera depositar todos estos elementos que decíamos. Pero ya estamos viendo la cantidad de cosas que están arrojando, ni siquiera dentro del contenedor. Han hecho de este lugar un basural. Ahora está limpio porque lo limpiaron. Pero las fotografías que estamos mostrando indican todo lo contrario. No entiendo. Quizás no sean los vecinos del barrio, porque no creo que a nadie le guste estar viviendo entre medio de la mugre, de la basura. Si se logró a través del centro vecinal que se trajeran estos contenedores, por lo menos lo que podemos hacer es respetar lo que allí dice que es lo que hay que tirar. Papel, cartón, plástico, vidrio. Respetemos eso. Y no convirtamos en este hermoso lugar que muchos chicos concurren a diario aquí y la gente lo ha tomado como un lugar de encuentro. No hagamos que esto también se convierta en otro basural, así lo ha abierto en la ciudad de Belville y que el municipio tome la decisión de llevarse los contenedores, porque ese no sería el objetivo. Al igual de lo que ha pasado en otro lugar de la ciudad. Recordamos que la semana pasada hablábamos con Julio Turco que están ultimando los detalles para lo que va a ser la fecha doble del Rally del Sudeste. Bueno, el municipio también con mucho esfuerzo ha condicionado, limpiado todo el lugar que va a ser el punto de partida del PRAN que se va a disputar en el sector denominado la ENA, de la Escuela de Agricultura. Si van a ver, hoy nos encontramos con otro basural, gente desaprehensiva que ha ido a tirar allí, donde ya estaba todo limpio, un montón de basura, sin duda esto lo han tenido que hacer con algún vehículo, porque nadie iba a llevar las cosas a mano hasta ese lugar, que es la zona del puente que pasa por encima de las vías. A ver, si aprendemos una vez, hay lugares que están dispuestos para arrojar basura a las 24 horas del día, por allí si alguien fuera de horario tiene que hacer una limpieza de un lugar determinado de la vivienda, pero que esto no se convierta en un basural asilo abierto en algún punto de la ciudad. A ver si una vez por todas entendemos y recapacitamos y podamos vivir todos en una ciudad cada vez más limpia.